Yo quiero pedirles un favor, sobre todo al Consejo Deliberante, al Presidente y al Intendente. La verdad que se llame Conjunto 3, este barrio es como que no tiene sal, no tiene sentido. Yo les voy a pedir que a este barrio les pongamos el nombre de Margarita Ferrara de Bartol. Quiero decirle a todos ustedes que esto es posible porque trabajamos juntos. Pero, miren, inaugurar una obra no es una casualidad. Inaugurar una obra es fruto de una gestión que hay que hacer, de una gestión que hay que hacer por muchos lados. Y que a veces se demora, a veces tiene esto, tiene lo otro. Pero por suerte, si hay algo que reivindico de mi gobierno es que hemos gestionado todo lo que hemos podido. Y fruto de esa gestión se terminan las obras. Y terminar las obras, se inauguran las obras. Pero es mentira que estamos hoy acá porque estamos de campaña. Primero no estamos de campaña. Y segundo, el barrio está terminado. Por eso venimos a inaugurarlo, como inauguramos la planta de tratamiento de residuos. Como inauguramos tres o cuatro viviendas rurales. Como inauguramos los bomberos de Valle Fertil. Como inauguramos la escuela principal de Urno. Porque ha habido gestión, hemos trabajado juntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!